¡Hola compañeras! ¡Hola compañeras! Dice que la vía tenía que agachar. Acá vuelta la vía. ¡Vamos allá! ¡Vamos a las madres! ¡Viva la India nuevo! ¡Vivas la Lucina! ¡Viva la Lucina! ¡Viva la Lucina! ¡Ya! ¡Los no caballeros! ¡Los no caballeros! ¡Aganla! ¡Aganla! ¡Los ya recién casados! ¡Los que cumplen años casados! Música 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 Música